Hola a todos, mi nombre es Sergio Hernández y en este video vamos a aprender a tocar la canción Abba Padre de Conquistando Fronteras Vamos a empezar con la introducción de la canción La introducción de la canción lleva los siguientes acordes Do Mayor Sol Mayor Esto lo hacemos tres veces, posteriormente es La menor Sol Mayor Y Re con bajo de Fa sostenido Estos acordes los vamos a tocar con un arpegio El arpegio es bastante sencillo Simplemente vamos a tocar las cuerdas hacia abajo En el acorde de Do Mayor vamos a tocar a partir de la cuerda 5 En el acorde de Sol Mayor también vamos a tocar a partir de la cuerda 5 Esto lo vamos a repetir tres veces Posteriormente vamos a tocar La menor igual desde la cuerda 5 Sol Mayor pero ahora sí desde la cuerda 6 Y Re con bajo de Fa sostenido también desde la cuerda 6 La introducción de la canción está tocada por un piano Sin embargo nosotros vamos a tocar con una guitarra la armonía y con otra guitarra la melodía La melodía de la introducción es la siguiente Vamos a empezar en la cuerda 2 traste 8 Luego de ahí traste 10 Luego bajamos a la cuerda 1 traste 8 Traste 7 Luego subimos cuerda 2 Pero traste 7 Traste 8 Y terminamos en traste 5 Y se escucharía de la siguiente forma Esto lo vamos a hacer tres veces Y posteriormente vamos a hacer lo siguiente Cuerda 2 Traste 8 Cuerda 1 Traste 7 Traste 8 Traste 10 Traste 8 Luego cuerda 2 Traste 10 Cuerda 1 Traste 7 Cuerda 2 Traste 8 Traste 10 Luego traste 7 Y terminamos en traste 8 De la cuerda 2 Y esto se escucharía de la siguiente forma Y ya todo junto se escucharía así Traste 10 Los acordes de la estrufa son los siguientes, Sol mayor, Re con bajo de Fa sostenido, Do mayor, Do menor, esto lo vamos a repetir dos veces, posteriormente hacemos un La menor, Do menor y Re mayor. Y entonces la estrofa sonaría así. Jesús, calma es la tormenta, y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Después de esto se repite la introducción, luego nuevamente la estrofa, y pasamos al precoro. Para el precoro los acordes son parecidos a la estrofa, son Sol mayor, Re con bajo de Fa sostenido, Do mayor, Do menor y Re mayor. Y el rasgueo que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, abajo, arriba. Pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti Eres mi fuerza en la debilidad Eres mi luz en medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Para el coro los acordes son Sol mayor, Do mayor, Mi menor Luego hacemos La menor Un Sol con bajo de Si Do mayor y Re mayor Durante el coro la guitarra eléctrica hace un acompañamiento Que es el siguiente Vamos a empezar en la cuerda 2 traste 14 Tocamos y jalamos la cuerda hacia arriba Y luego al regresar tocamos el traste 12 Luego traste 10 Y regresamos al traste 12 Este va a ser el motivo principal de este arreglo Que es prácticamente la melodía que canta cuando dice Abba padre Después vamos a tener en la cuerda 1 traste 10 Traste 12 Traste 14 Y jalamos otra vez hacia arriba Se escucharía así Nuevamente volvemos a repetir el motivo principal Y luego junto con la voz hacemos cuerda 2 traste 10 12 13 12 10 Y luego un slide en la cuerda 3 del traste 7 al 12 Y ahí tocamos varias veces el traste 12 El 2 completo sería así Abba padre Abba padre Abba padre Abba padre Abba padre Mi fuerza está en ti 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 El solo de la guitarra es muy parecido a lo que toca mientras está el coro Entonces el solo de la guitarra vamos a hacerlo así Repetimos el motivo Después de ahí cuerda 1 traste 15 Tocamos, subimos y bajamos y volvemos a tocar Repetimos el motivo Y luego de ahí hacemos cuerda 1 traste 10 12 13 12 12 10 10 Bien, pues este es el tutorial de esta canción Espero que te haya gustado Ya sabes sobre todo que te haya servido Si es así, comparte el video, dale me gusta No olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!